De todos los docentes, directivos, docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales, informarles que tenemos una gran satisfacción porque de las 22 instituciones educativas ya el 90% están retornando con sus docentes. Estamos organizando estrategias para que los niños lleguen en forma gradual y seguras a sus aulas de clase. Por favor, padres de familia, estén muy atentos a toda la información que vamos a suministrar en los siguientes días por parte de las directivas y por parte de la Secretaría de Educación. Queremos dar un parte muy positivo. Regresamos todos los maestros a la institución y estamos haciendo la fase de alistamiento y aprestamiento para tener las mejores condiciones de infraestructura para poder recibir a los estudiantes. Queremos hacer un llamado a los padres de familia a que tengan paciencia, a que estén muy pendientes de las informaciones oficiales que de cada una de las instituciones vamos a emitir porque de acuerdo al contexto de cada institución es que se va a dar el regreso de los estudiantes. El regreso no va a ser masivo, va a ser de acuerdo al anexo técnico de la resolución 777 y contempla precisamente el regreso por burbujas de acuerdo al número de niños que decidan regresar y que el colegio pueda atender.